de acá. Entonces, la seguridad social en Colombia parte de un sistema general de seguridad social integral. Y esta seguridad social está integrada por unos subsistemas que ustedes ven en color verde. Tenemos un subsistema, todos los que están en verde son subsistemas que hacen parte del naranjado, que es el sistema general de seguridad social integral. Tenemos un sistema general de pensiones que está compuesto por dos regímenes, dos regímenes, los que están en azul, dos regímenes. Esos dos regímenes son el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. El régimen de prima media con prestación definida, conocido por sus siglas RPM o régimen de prima media, nombre completo del régimen solidario de prima media con prestación definida, es administrado por colpensiones, empresa industrial y comercial del Estado. Luego todos sus trabajadores, salvo los de dirección, confianza y manejo, son trabajadores oficiales. Entonces, colpensiones es la única que administra el régimen solidario de prima media con prestación definida de RPM. Y el otro régimen del sistema general de pensiones es el régimen de ahorro individual con solidaridad raíz de los fondos privados, administrado por los fondos privados, por venir colfondos, colmutual, protección, que son fondos privados de pensiones. Entonces, el sistema general de pensiones tiene dos regímenes, el de prima media y el de ahorro individual con solidaridad. Pare de contar, dos regímenes que pertenecen a ese subsistema, que a la vez pertenece al sistema general integral de seguridad social. Hasta ahí hay dudas o se entiende esa parte fácil. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Gracias. Se te escucha muy mal, se te escucha muy mal, no te alcanzo a escuchar bien. Eso, mejor escribirlo en el chat. Y cierra, por favor, el micrófono. Eso. Bien, entonces, son esos dos. Entonces tenemos el sistema, el subsistema en verde y los dos regímenes que pertenecen al subsistema en azul. Donde nos habla de esos dos regímenes del Sistema General de Pensiones en el artículo 12 de la ley 100. Nos habla de los dos regímenes. Bueno, y tenemos por otro lado el sistema, otro subsistema que se llama Subsistema General de Seguridad Social en Salud. El subsistema de Seguridad Social en Salud está reglamentado, desarrollado de modo general en el artículo 175 de la ley 100 del 93. Allí se nos habla del esquema, de cómo está organizado. Entonces ese subsistema tiene a su vez, digamos, dos regímenes y un tercer componente que está vinculado. Que son estos tres. El régimen contributivo, el régimen subsidiado. Recuerden, el Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene dos regímenes y un tercer componente que está vinculado al sistema. Entonces tenemos el régimen contributivo, que es el de las EPS, donde están las personas que tienen capacidad de pago, trabajadores dependientes, producto de una relación laboral que cotizan a la salud. Trabajadores independientes con ingresos superiores a un salario mínimo, que por tener ingresos iguales o superiores, más bien iguales o superiores a un salario mínimo, tienen que estar vinculados al sistema contributivo en salud, tienen que pagar. Si no, la UGPP los puede requerir para que paguen y los puede desafiliar del régimen subsidiado, porque tienen capacidad de pago. Quien tiene capacidad de pago tiene que estar acá. Hay una entidad que se denomina Unidad de Gestión de Pagos Pensionales y Parafiscales UGPP, que hace esa fiscalización para determinar quién tiene y quién no tiene capacidad de pago. Y hacen trazabilidad a través, por ejemplo, de la declaración de renta, de las, digamos, de las cuentas bancarias, de los ingresos que tiene la persona. Lo pueden desafiliar del régimen subsidiado. Entonces, capacidad de pago, trabajadores dependientes, trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un mínimo, que tienen que estar afiliados a la salud y pagar, pues, el servicio. Trabaja, aquí está. Y pensionados. Los pensionados también se les descuenta de su pensión un porcentaje para la salud, ¿cierto? ¿Y quién más? Sus beneficiarios. Sus beneficiarios, que la ley determina, pues, unos beneficiarios. Más adelante los veremos. Que la cónyuge, que la compañera o compañero permanente, que los hijos, que... Bueno, y otros que veremos más adelante, los beneficiarios, ¿cierto? Entonces, hay unas EPS del régimen contributivo. Por otro lado, otro régimen del sistema de seguridad social en salud es el régimen subsidiado. ¿Quiénes están en este régimen subsidiado en salud? Son personas que no tienen capacidad de pago y cumplen con los requisitos definidos por el Departamento Nacional de Planeación en cuanto al puntaje de la encuesta del CISBEN. O sea, estas personas, digamos, el Estado, como desarrollo de su política social, Estado social de derecho, les paga la salud. Paga los costos de atención y salud. Pero, primero, no pueden tener capacidad de pago. Entonces, por ejemplo, pueden trabajar, sí, un vendedor de oficios vulnerables, por ejemplo, un vendedor ambulante, un vendedor o vendedor de tintos. Pueden trabajar un campesino que tiene su propio parcelita y cosecha, pero realmente sus ingresos son tan precarios o tan modestos que no llegan a ser de un salario mínimo en el sistema, en el sistema, pues no, en bancos. O sea, sí, pues es una persona con unos ingresos muy apretados, muy modestos, que no tienen capacidad de pago. Y, además de eso, se le hace la encuesta llamada CISBEN, Sistema de Clasificación de Potenciales Beneficiarios. Y, digamos, está dentro del marco, el puntaje definido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social Cómicas. En este momento, en este momento, por acá me dice Alexander García, profe, te pido por favor nos explique la decisión de la Corte que implica la devolución de aportes pensionales de colpensiones a los fondos privados. Ah, no, pero eso más adelante, porque es como si, pues, estamos en este momento abordando las generalidades, listo. Más adelante hablamos de eso. Entonces, en el régimen subsidiado... ¿Aló? Hola, profe, ¿se me puede explicar un poquito? ¿Me escucha? Sí, claro, claro. ¿Use me puede explicar un poquito la definición de CISBEN? Es que la gente a veces confunde, uno confunde que eso es como una EPS. No, no, CISBEN es, CISBEN, ya te lo he dicho, es una encuesta, ¿cierto? Yo creo que lo he dicho varias veces. Se denomina Sistema de Clasificación de Potenciales Beneficiarios. ¿De potenciales beneficiarios de qué? Muchos programas sociales. Familias en Acción, Jóvenes Sena, Exoneración de la Cuota de Compensación Militar, Vivienda Rural, Subsidio a la Tercera Edad, porque hay un subsidio a la Tercera Edad, ¿cierto? Subsidio a la población discapacitada. Es una encuesta que le permite al Estado determinar quién es muy vulnerable, ¿cierto? Y otra cosa es el régimen subsidiado en salud. Es decir, usted a través de esa encuesta, si no tiene capacidad de pago y a través de esa encuesta, de acuerdo al puntaje, puede acceder al régimen subsidiado en salud, que es uno de muchos programas sociales. Por eso, el SISBEN es un sistema de clasificación de potenciales beneficiarios. ¿Beneficiarios de qué? De muchos programas sociales del Estado colombiano. Uno de ellos, uno de esos programas sociales, se llama régimen subsidiado en salud. ¿Queda claro eso o no? Sí, señor. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, el COMPES tiene un documento que es el documento COMPES, que es un acto administrativo, 117 del 2008. El Ministerio de Protección Social, en su momento, en su momento ese Ministerio de Protección Social, expidió la resolución 3778 de 2011, con base en ese documento COMPES 117 de 2008, donde determina cuáles son los puntajes que debe tener una persona en la encuesta del SISBEN para poder ingresar al régimen subsidiado siempre y cuando, vuelvo y repito, siempre y cuando no tenga capacidad de pago para estar en el régimen contributivo, ¿cierto? Entonces, si usted es trabajador dependiente, ya ese solo hecho lo hace obligatoriamente afiliado al régimen contributivo. Si usted es independiente y tiene ingresos mensuales en sus cuentas bancarias, iguales o superiores a un salario mínimo, la UGPP lo puede desafiliar del régimen subsidiado y afiliarlo al régimen contributivo y pague, si no se queda sin salud. Entonces, tenemos que la encuesta, en el SISBEN hay dos niveles, nivel 1 y nivel 2. Entonces, ¿qué pasa? El puntaje de 0 a 47.99 sería nivel 1 y el puntaje de 48 a 54.86 sería nivel 2. En la encuesta, esto es en las 14 ciudades principales del país, Cali, Barranquilla, Medellín, Cincelejo, bueno, ahí hay una lista de ciudades. Entonces, si la persona saca más que este puntaje, a pesar de no tener capacidad para pagar una EPS, porque una persona de estrato 4, de estrato 5, de estrato 6, de estrato 3, que tenga más de este puntaje, 54.86 puntos, no estaría en el régimen subsidiado, pero lo cierto es que puede perder el empleo y puede eventualmente quedarse sin cobertura, como vamos a ver. Las personas de un estrato social medio hacia arriba también pierden el empleo, eso es una realidad humana. Entonces, ¿qué pasa? Van y miran la encuesta, dicen, ven, dicen, no me voy a quedar sin salud porque estoy sin seguro médico, perdí el trabajo. Después del periodo de protección laboral, dicen, ¿qué hago? Tengo en mi encuesta 70 puntos, 70 puntos, o sea, superior a los 54.86. Esa población no estaría en el régimen subsidiado, sino que la ley 100 creó un componente dentro del Sistema General de Seguridad Social y Salud que se llama población vinculada. ¿Quién es la población vinculada al sistema? Son personas que no tienen capacidad de pago, pero tampoco cuentan con el puntaje para ingresar al régimen subsidiado. La ley 100, en el artículo 175, dice que estas personas o llamada población vinculada tienen derecho a la salud también porque no les puede negar el servicio por no tener plata, porque es un derecho fundamental, pero en la red de hospitales públicos, del ente territorial, departamental, donde vivan. Entonces, normalmente estas personas, esto lo dice el artículo 175 de la ley 100, para acceder a la salud, cuando no pueden acceder al régimen subsidiado, les toca ser atendidos como población vinculada al sistema. Vía tutela, muchas veces les toca es vía tutela, porque la ley dice una cosa, pero entre el comuníquese y el cumplas en Colombia, hay una gran distancia. Entonces, la persona va con una peritonitis o un infarto y está sin empleo, o sea, no hace parte del régimen contributivo, tampoco es beneficiario de alguien en el régimen contributivo, como la esposa que trabaja y nada, pues no está en el régimen contributivo ni como cotizante ni como beneficiario. En el subsidiado no puede estar porque el puntaje no le da, pero está enfermo, ¿cierto? Está con una urgencia, y en el hospital público le dicen, no, qué pena, usted no tiene seguro médico y lo dejan morir. Eso obviamente generaría una demanda de responsabilidad médica por los perjuicios morales. La familia de esa persona que fallezca o que quede con un perjuicio, esa misma persona, si queda con un perjuicio permanente, puede presentar una demanda de responsabilidad médica. Yo mismo he llevado muchas, porque obviamente aquí en Colombia todavía se ve lo que es el paseo de la muerte. Ese es un problema de que el sistema no sea universal. Pues tiene vocación de universalidad, porque mire que aquí no estaría nadie por fuera. O sea, nadie estaría por fuera del sistema de salud en Colombia. Pues desde el punto de vista normativo, todos estaríamos en un régimen. O en el contributivo, como cotizantes o beneficiarios, en el subsidiado, si tenemos el puntaje del sistema para entrar y no tenemos capacidad de pago, o como población vinculada. En la estructura, el sistema, digamos, tiene vocación universal, o digamos, tiene componente beverage. Pero en la práctica, hay todavía mucho que desear. Entonces, ahí les dejo esa clasificación. Si quieren explorar más, adelante. Profe, en la población vinculada, ¿hasta qué punto tienen derechos las personas que están ahí vinculadas? La legislación, la legislación. ¿O pueden, por ejemplo, seguir un tratamiento con algunas particularidades? ¿O qué? Bueno, la ley está, o sea, primero, la salud es un derecho constitucional porque hace parte de la seguridad social que está en el artículo 48 de la Constitución. Ya vimos, Haider, que todos los derechos constitucionales son fundamentales. Por tanto, un derecho fundamental tiene que ser satisfecho de manera integral. No podemos decir que un derecho fundamental lo vamos a satisfacer solamente en su dimensión más reducida o restringida porque entonces no seríamos coherentes con ese discurso. Los derechos fundamentales tienen que ser satisfechos en el más amplio grado de las posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona dice la legislación que desarrolla la población, mira que aquí la seguridad social en el 48 de la Constitución se establece como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Es decir, no puede, nuestro mismo modelo constitucional impide que le digan no, es que usted como población vinculada solo tiene derecho a acetaminofena, al ibuprofeno y a la loratadina. Si le da cáncer o VIH no le damos el tratamiento. Si le da un problema renal, un problema crónico, diabetes, no le damos la insulina. No, inclusive vía tutela se puede materializar la defensa de ese derecho fundamental. Ya más adelante veremos que la legislación que desarrolla el régimen de salud, eso lo veremos más adelante, establece que la población vinculada tiene que pagar un 30%, un 30% del valor de cada servicio o medicamento, pero, pero, de su propio bolsillo, pero, en casos donde la persona no tenga cómo pagar ese 30%, hay que interponer acción de tutela porque ese derecho fundamental que es tan básico que es el derecho a la seguridad social, en este caso en salud, no se puede ver negado por la falta de capacidad de pago. Yo no puedo dejar morir a una persona porque no tiene cómo pagar la cuenta del hospital o entonces realmente no estamos hablando de un estado social de derecho, cosa que es totalmente contraria a nuestro modelo constitucional que dice que el derecho a la salud es irrenunciable. recuerden que la declaración también lo dije en el video de los derechos humanos de 1948 la declaración universal de los derechos humanos de 1948 en el artículo 22 dice que la seguridad social es un derecho humano, o sea, esto ya está positivizado, yo soy iusnaturalista y me declaro un abierto iusnaturalista, pero un iusnaturalista antropológico no religioso ni nada de esas cosas antropológico, luego ese debate se puede hacer en otros ámbitos, pero bueno, lo más bonito de los derechos humanos es esa pretensión que dice que deben ser verificados así no haya ley que los desarrolle, o sea, los derechos humanos no pueden ser negados por falta de legislación o porque haya una legislación contraria a ellos, entonces la seguridad social está en el artículo 22 de la declaración de los derechos humanos del 48 de las Naciones Unidas como un derecho humano, mire, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, no solo está como derecho humano en el 22, sino que también está en el artículo 23, el derecho al trabajo, y no solo el derecho al trabajo, sino el derecho a la sindicalización, vea, aquí dice que todas las personas tienen derecho a sindicalizarse, es priori, vea, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, o sea, el derecho a fundar sindicatos es un derecho humano, ¿sí? Entonces, le hacen ese artículo que yo les envié. Bien, entonces, la seguridad social es un derecho humano, Hayder, y el derecho al trabajo también, yo no puedo pretender vulnerar o restringir esos derechos por falta de tener plata, y o también limitar el plan de beneficios, el plan de beneficios, o sea, usted no le puede negar un tratamiento contra una enfermedad catastrófica por ser población vinculada, queda claro, Hayder, si no, acción de tutela total y la ganan, queda claro, Hayder. Sí, profe, muy bien, muchas gracias, me entendí, quería saber también lo que me agregaste ahí que era lo del 30%, por ejemplo, en personas que eran medianamente vulnerables, pues, y más adelante veremos la legislación que desarrolla eso, pero, pero, por ahora, pues, estamos viendo un esquema muy general, ¿cómo se financia esa población, los servicios que demanda esa población vinculada? el Estado, el nivel central con los impuestos debe transferir a los municipios y a los departamentos dinero para atender la población vinculada, no solo la del régimen subsidiado, que el mismo Estado pues paga la EPS del régimen subsidiado, no se la transfiere a los departamentos o a los municipios la plata del régimen subsidiado, sino que el Estado nivel central paga la EPS de la persona, lo que hacen los municipios y los departamentos, lo que hacen los municipios es hacer las encuestas del CISBEN y hacer la afiliación, pero el Estado es el que paga la EPS desde el nivel central, ahora lo que es la población vinculada es así, le transfieren la plata a los entes territoriales para que financien la atención de esta población en los hospitales públicos, en los hospitales públicos o que tengan convenio con el ente territorial, bueno, y tenemos finalmente otro subsistema, recuerden que los verdes son subsistemas y los azules son regímenes y el naranja es el sistema de seguridad social integral, listo, es un esquema muy fácil de entender, bueno, otro subsistema es el sistema de generos de seguridad social en riesgos laborales, sistema que más, que también está mencionado en la ley 100, pero muy apretadamente, entonces tuvo que ser objeto de un desarrollo posterior a través de otras normas, más próximamente, más próximamente, ese desarrollo está contenido en la ley 1562 de 2012, sistema general de seguridad social y riesgos laborales, este sistema cubre a trabajadores dependientes e independientes que se afilien a él y obviamente garantiza unas prestaciones económicas y asistenciales en caso de orígenes laborales como por accidente o como por enfermedad, hay prestaciones como la pensión de invalidez de origen laboral, la pensión de sobrevivientes de origen laboral por un accidente fatal o una enfermedad fatal, hay prestaciones como la atención médica en salud por enfermedad laboral o accidente laboral, hay incapacidades médicas por estos mismos motivos, se conoce como ATEL, accidente de trabajo, enfermedad laboral, ahí lo puse, ATEL, accidente de trabajo, enfermedad laboral, una cantidad de prestaciones que trae ese sistema, más adelante las veremos, y no hay más regímenes, solo el de las ARL y ya, y pues en el sistema general de seguridad social integral no habría más regímenes, dentro del de riesgo laboral eso lo es, bueno, servicios sociales complementarios, servicios sociales complementarios es otro subsistema dentro del sistema general de seguridad social integral, ¿qué son los servicios sociales complementarios? bueno, los servicios sociales complementarios son parte de la política social del Estado que no encuadra dentro de los anteriores subsistemas, por ejemplo, por ejemplo, les voy a mencionar varios, empecemos con uno que no está aquí en este cuadro que lo voy a poner a continuación, los BEPS, beneficios económicos periódicos BEPS, beneficios económicos periódicos BEPS, ¿qué son los BEPS? bueno, las personas que no pueden estar afiliadas a la pensión porque son trabajadores independientes, muy vulnerables, hacen oficios pequeños, como por ejemplo, vendedores ambulantes, cultivadores, personas que realizan oficios como trabajadores independientes muy, muy vulnerables, pueden cotizar lo que puedan, pueden ir a colpensiones y afiliarse al BEPS y cotizar lo que puedan en el año, lo que puedan, lo que puedan, el Estado les pone un 20% de lo que ahorren, un 20% de lo que ahorren al año, cuando lleguen a la edad de 62 años si es hombre y 57 si es mujer, el Estado coge todo ese ahorro y se los dice, recuerden que el Estado pone un 20% de todo el ahorro que haga esa persona, ese campesino vulnerable, ese trabajador vulnerable, hay mucha flexibilidad para pagar el BEPS porque eso se puede hacer a través de baloto, de efectos, y en muchas cosas, o sea, en cada tienda hay un baloto, entonces el señor que vende los tintos en el barrio o lo que sea, pues si esa semana o ese mes pudo aportar 5 mil pesos al BEPS, 5 mil pesos de esa hora, el Estado pone el 20%, es como cultivar también el sentido de la autorresponsabilidad, eso obviamente está mal, o sea, yo no estoy de acuerdo pero yo creo que el Estado se tiene que ocupar de sus ciudadanos, pero también es cierto que uno también tiene que tener un sentido de la autorresponsabilidad, no podemos idealizar las clases sociales, como hay burgueses buenos, hay burgueses malos, como hay proletarios buenos, hay proletarios malos, yo conozco trabajadores que se gastan toda la plata del salario en prostitutas y licor y me perdonan la expresión y los hijos aguantando hambre en la casa, entonces también hay un autor, tiene que haber un sentido de autorresponsabilidad en el individuo, entonces esa previsión de venga, yo voy a ahorrar 5 mil pesitos mensuales, 2 mil pesitos, lo que pueda, al final de mi vida laboral el Estado me distribuye esa renta que yo ahorré, me pone un 20%, me la distribuye en una renta vitalicia que obviamente puede ser inferior al salario mínimo, es lo más probable que sea inferior al salario mínimo, los BEPS fueron introducidos, ese modelo de protección social alternativo a las pensiones, fueron introducidos por el acto legislativo número 1 de 2005 que reformó el artículo 48 de la constitución política, ahí lo menciona el artículo 48, ya les voy a mostrar, dice, sin embargo la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, normalmente los BEPS o el programa BEPS primero tiene ubicación en nuestra constitución, o sea, hace parte de nuestro modelo constitucional de protección social y obviamente son pensiones que son inferiores al salario mínimo, ¿en aras de qué? Miren, no nos podemos ver tampoco, digamos, críticos de todo por criticar, no, digamos, el modelo de protección social no es un fin en sí mismo, lo que queremos es que todo el mundo esté cubierto y uno de los grandes problemas de la seguridad social en Colombia es la falta de cobertura, de 7 millones de ancianos, dice FEDESARROYO en un estudio de investigación publicado hace unos años, de 7 millones de ancianos en Colombia solo un millón tiene acceso, perdón, sí, un millón y medio más o menos tiene acceso a la pensión, un millón y medio, de 7 millones un millón y medio tiene acceso a la pensión, eso no es ni la mitad ni, pues o sea, es una cifra simplemente muy, pues baja, de 7 millones de ancianos solamente un millón y medio tiene acceso a la pensión, entonces casi todos nuestros ancianos no tienen cobertura y ante esa realidad el Estado estaba buscando nuevos modelos de protección social porque obviamente todo esto también hace parte de la desfinanciación de la seguridad social propia del neoliberalismo, es cierto que los impuestos a los grandes capitales se han reducido, es cierto que la carga tributaria se la están asignando a la clase media en Colombia, es cierto que eso impide que el Estado tenga más recursos para los más vulnerables, eso es cierto, eso es cierto, totalmente cierto, pero entonces ¿qué hacemos en medio de eso? Dar la lucha política pero también buscar otras alternativas y una alternativa también es el BEPS, ¿cierto? También es el BEPS, entonces, en este caso es otro, pues los BEPS serían parte de la política social, de los beneficios, del subsistema denominado servicios sociales complementarios, entonces recuerden está en el artículo, los BEPS están en el artículo 48 de la constitución política hacen parte de los servicios sociales complementarios y de hecho, y de hecho, si yo me voy a la reglamentación de los BEPS que está en el decreto 1833 de 2016, que ya se los voy a mostrar en pantalla, me lo denomina como servicio social complementario, les voy a mostrar título 13 beneficios económicos periódicos o BEPS dice capítulo 1 distribuciones generales artículo 2 este es el decreto 1833 de 2016 reglamentario único del sector pensiones decreto 1833 de 2016 reglamentario único del sector pensiones mire como arranca el artículo el presente título tiene como objeto reglamentar el acceso y operación del servicio social complementario de beneficios económicos periódicos entonces mire como ya la misma norma lo clasifica como un servicio social complementario hay muchos servicios sociales complementarios no solo el BEPS sino que hay muchas otras programas de servicios sociales complementarios por ejemplo les decía entonces pongamos aquí el BEPS ya lo vimos artículo 48 CP hay muchas más normas decreto 1833 de 2016 son complementos a la política de seguridad social por eso llaman complementarios otro otro componente de los servicios sociales complementarios es el mecanismo de protección al cesante que está en la ley 1636 de 2013 ese es el llamado subsidio al desempleo muchos casi no lo conocen pero echémosle una repasadita por encima rápidamente o mire hagámosle una repasadita muy rápida espero que por aquí alguien está tratando de ingresar a la clase démosle una repasadita muy rápida esa ley dice cuando crea el mecanismo de protección a la persona desempleada y en qué consiste esto pues digamos dice que la persona que sea trabajador artículo 3 la persona que sea trabajador dependiente 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 y que en virtud de una relación laboral haya cotizado un año un año en los tres años anteriores a la fecha en que se quedó sin empleo tiene derecho a los beneficios de esta ley ya les voy a mostrar a grosso modo cuáles son si es trabajador independiente se le exigen dos años de cotización a caja de compensación familiar en los tres años anteriores a la fecha en que se retiró por falta de ingresos de la seguridad social porque un independiente puede en cierto momento carecer de ingresos ya no me están contratando ya me quedé sin contrato de prestación de servicios etcétera para el dependiente es cotizar un año un año en los tres años anteriores a la fecha en que se quedó sin empleo a caja de compensación familiar obviamente las cotizaciones a caja de compensación familiar son obligatorias de manera permanente en virtud de una relación laboral ustedes saben que si yo contrato a Pedro de enero a diciembre como trabajador le tengo que cotizar a caja de compensación familiar de enero a diciembre si es un contrato indefinido y lo hice hace 10 años hace 10 años que debo estar haciendo aportes mensuales como empleador a la caja de compensación lo que pasa es que como el empleo es tan informal en Colombia el mecanismo solo exigió un año de aportes en los tres años anteriores a la fecha en que se perdió el empleo si es trabajador dependiente o dos años de aportes a caja recuerde que la caja la paga es el empleado si es independiente el mismo trabajador independiente o dos años de aportes a la caja si es independiente en los tres años anteriores a la fecha en que se quedó sin empleo con estos requisitos entonces trae varios beneficios uno de ellos es que la caja de compensación familiar la caja de compensación esto lo acabó de reformar Iván Duque con el decreto ley 770 de 2020 y lo reformó a mi juicio para peor y ya les voy a explicar por qué el decreto ley 770 de 2020 acabó de reformar ese artículo del mecanismo de protección al cesante porque dice la norma que la caja de compensación al trabajador que cumpla con estos requisitos que vimos anteriormente le va a cotizar sobre un salario mínimo le va a cotizar sobre un salario mínimo a salud y a pensión por tres meses a salud y a pensión por tres meses después de haberse quedado sin empleo entonces ¿qué pasa? que le van a hacer aportes mire dice aquí que consistirá en aportes al sistema de salud y de pensiones sobre un salario mínimo entonces ¿qué pasa? que el trabajador pero por tres meses después de perder el empleo por tres meses dice la norma los beneficios se pagarán por tres meses ¿cada cuánto se puede reclamar esto? cada tres años cada tres años de haberlo reclamado se puede volver a reclamar entonces ¿qué pasa? un trabajador que pierda ese empleo tendrá un periodo de cobertura de tres meses en salud y a la vez le cotizarán tres meses también en pensión lo que seguirá sumándole a semanas para adquirir la pensión de vejez esos tres meses le seguirán sumando también en semanitas para adquirir la pensión de vejez entonces antes ¿por qué digo que Iván Duque reformó esto con este decreto ley 770-2020 que ese decreto hay que demandarlo porque ahí hubo una violación del principio de progresividad del Estado Social de Derecho yo estoy elaborando esa demanda de inconstitucionalidad y esa ¿por qué digo que Iván Duque aprovechándose de la pandemia lo reformó para peor? y qué pena pues mi pensamiento para el que sea yo aquí no estoy yo estoy en algún ámbito académico yo estoy hablando con razones y no desde las hinchadas porque es muy difícil dar un debate si lo hacemos desde el apasionamiento ah que es que Nacional es el mejor equipo que Medellín es el mejor equipo estamos en el apasionamiento no yo estoy ofreciendo razones ¿cuál es para mí la razón de que ese decreto haya sido abiertamente esa decreto ley haya sido abiertamente inconstitucional que viola el principio de progresividad del Estado Social de Derecho que está en el artículo 48 ya les muestro porque antes el artículo 12 decía que la cobertura era de 6 meses después de perder el empleo que esta norma fue aprobada durante el gobierno de Juan Manuel Santos por el Congreso la caja le tenía que seguir cotizando al trabajador por 6 meses después de perder el empleo a salud y a pensión pero este gobierno llegó y lo bajó a 3 meses como pueden ver entonces ahí pues obviamente diciendo totalmente mientras le hizo un favorcito a Luis Carlos Armiento Angulo que ya se lo declaró inconstitucional la corte entre otras cosas que fue pues ustedes saben pasar una gran cantidad de pensiones que ya estaban reconocidas y que las tenía que pagar el fondo privado de sus propios recursos casi 21 billones de pesos en pensiones que ya estaban reconocidas o sea no en proceso de reconocerse sino ya reconocidas y que los fondos privados tenían que pagar de sus propios recursos pasárselas a colpensiones como le parece eso era hacerle un favor a los fondos privados porque eso es como si yo tengo que pagar la cuenta de servicios que ya me llegó pero yo la pongo a pagar al vecino que está sin trabajo porque colpensiones está muy desfinanciada entonces una gran contradicción del neoliberalismo es ¿por qué se hizo eso? ¿por qué le hicieron ese favorcito? porque los fondos privados financian las pensiones de acuerdo a la actividad financiera del mercado ponen todos los recursos de los afiliados y lo ponen a correr en bolsa pero como hubo lo del coronavirus entonces las bolsas se cerraron hubo pérdidas entonces ¿qué dijeron los fondos? no estamos perdiendo plata pero entonces una de las grandes contradicciones del neoliberalismo es que dicen socialicemos las pérdidas pero privaticemos los beneficios o sea como la ley del emburro cuando estamos ganando todo para nosotros como burguesía empresarial pero cuando perdemos que el estado nos rescate como pasó con la crisis financiera de 2008 y a mí me parece que hay un dato profundamente inmoral e incoherente con la teoría neoliberal porque Friedrich von Hayek dice todo en el sector privado el estado no tiene por qué rescatar a nadie o sea el que se quiebra se quiebró y punto pero entonces ellos socializan ellos critican la política social dicen mire la solidaridad está mal porque crea parásitos porque tal cosa los neoliberales les parece muy mal la solidaridad hacia los más pobres quieren revocar los programas sociales pero cuando ellos están perdiendo plata digamos esa burguesía ahí si no les parece mal a la solidaridad del estado y les dicen al estado rescaten quítenos esta carga pensional que por el coronavirus de pronto no vamos a poder pagar entonces me parece que es una crítica racional argumentada pero estás hablando de los juridistas acaso no estoy hablando de Iván Duque y del decreto y del decreto ley 770 de 2020 y del decreto 5 pero los describiste a todos hagan cuenta como y el decreto 488 del 27 de marzo de 2020 decreto ley 488 del 27 de marzo de 2020 que le trasladó gran parte de las pensiones ya reconocidas de los fondos privados a colpensiones para hacerle un favorcito a los fondos privados lo que yo les acabo de explicar que no tuvieran que pagar esas pensiones por el tema del COVID pero obviamente entonces dicen reclaman la solidaridad del Estado cuando están perdiendo eso es la burguesía más reaccionaria pero cuando cuando el Estado quiere hacer una política social dicen no que nosotros no la financiemos con impuestos no nos cobren impuestos para poder financiar la salud y la educación entonces critican la solidaridad hacia los más vulnerables pero alaban la solidaridad hacia los más ricos o sea el Estado social derecho al revés o sea el mundo al revés por eso la Corte le declaró inexequible a Iván Duque el decreto ley 488 de 2020 que pasó todas esas pensiones a los fondos privados bien entonces vamos otra vez al esquema entonces tenemos ese mecanismo de protección al cesante como un servicio social complementario tenemos también los BEPS beneficios económicos periódicos y tenemos lo que es el fondo de solidaridad pensional también como un servicio social complementario ¿qué es el fondo de solidaridad pensional? bueno el fondo de solidaridad pensional está creado por la ley 100 del 93 y tiene dos programas tiene dos programas ya les muestro cuáles son esos dos programas lo que pasa es que les quiero compartir la página web del fondo de solidaridad pensional para que entiendan más o menos cómo es que funciona esto rápidamente entonces el fondo de solidaridad pensional tiene dos programas ¿cuáles son esos dos programas? aquí está entonces ¿quiénes somos? fondo de solidaridad pensional programas tiene dos programas tiene el programa Colombia Mayor y el programa de subsidio al aporte en pensión PSAP el programa Colombia Mayor es un subsidio que se le da a las personas de la tercera edad que no se van a lograr pensionar que no se van a lograr pensionar o que ya tienen la edad de pensión pues desde tres años antes de la edad de jubilación o sea desde los 59 a los 60 de los 60 a los 61 de los 61 a los 62 o sea una persona en Colombia podría ser beneficiaria del programa Colombia Mayor que es un subsidio mensual desde los 59 años hombre tres años antes de la edad de pensionarse y una mujer y una mujer podría ser beneficiaria del programa Colombia Mayor que es un subsidio al adulto mayor mensual tres años antes de los 57 o sea de los 54 a los 55 de los 55 a los 56 de los 56 a los 57 o sea una mujer desde los 54 y un hombre desde los 59 entonces ¿en qué consiste? este programa también está compasado por lo que es el CISBEN ¿por qué? porque el CISBEN es una encuesta que te permite que le permite al Estado determinar quiénes son los adultos mayores más pobres por el puntaje entonces si tiene ese puntaje mira aquí están los puntajes mírenlos aquí si los ven en pantalla o no ¿aló? 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 ¿sí? ¿sí? ahí ven los puntajes en pantalla urbano hasta cuartel de cero hasta cuarenta y tres puntos y tres puntos y rural de cero punto cero uno hasta treinta y cinco punto veintiséis puntos entonces resulta que las personas que se ganan más de cuatro salarios mínimos en Colombia sea como independientes o como dependientes hacen unos aportes adicionales a pensión obligatorios para financiar este fondo entonces con esa platica se hacen dos cosas primero se le da un subsidio mensual a estos ancianos que realmente son cumple con este puntaje en el CISBEN y no van a tener expectativa pensional o sea no tienen las semanas para acceder a una pensión de vejez entonces el estado mensualmente les da un ingreso ese ingreso pues realmente es muy triste es una cuantía muy triste les muestro a cuánto asciende ese ese subsidio pues voy a compartir pantalla en este momento bueno el gobierno durante la pandemia lo ha ampliado un poquito lo ha subido un poquito durante la pandemia lo ha subido un poquito pero ordinariamente eran 89 mil 80 mil pesos mensuales eso pues es muy poquito pues eso no es eso es como si fuera una pensión no contributiva como las la quisieron digamos emular de las pensiones no contributivas de Europa pero es que una pensión no contributiva de Inglaterra o una pensión no contributiva de España que también las tienen son de 600 euros pues con 600 euros uno puede vivir modestamente pero a mí me parece un insulto eso yo creo que yo creo que deberían si era mejor no tener tanta cobertura y dar algo algo relevante a las personas pero por ampliar cobertura pues el valor del subsidio es muy bajito ahora ¿cómo se podría mejorar el valor de ese subsidio? con impuestos es que el Estado Social de Derecho no se puede financiar si no es con impuestos a la riqueza como decía Pepe Mujica ese gran y estoico político del Uruguay yo soy socialista pero soy inteligente sé que necesito las empresas para poder redistribuir cobrar impuestos y redistribuir la riqueza a los más vulnerables Uruguay tiene uno de los índices de pobreza más bajos del mundo y uno de los índices Gini de igualdad más grandes del mundo pues más más justos del mundo entonces hombre con impuestos a la riqueza así de sencillo los ancianos los vulnerables hay que cuidarlos porque como dicen como decía un pensador y un periodista norteamericano y estas palabras espero que se las que las recuerden una sociedad puede clasificarse por cómo se comporte con sus miembros más vulnerables una sociedad puede clasificarse por cómo se comporte con sus miembros más vulnerables Michael Moore periodista norteamericano que es bastante crítico con el modelo neoliberal claro pues ¿qué clase de sociedad somos? somos una sociedad unas bestias desalmadas que dejamos a las personas más vulnerables lastradas en la pobreza y en la necesidad ¿qué clase de sociedad somos? ¿y qué clase de sociedad queremos? hay un reproche moral importante entonces uno de los elementos del programa del programa Colombia Mayor del fondo de solidaridad pensional perdón es ese programa Colombia Mayor que es un subsidio mensual eso está en la ley 100 lo trae la ley 100 de 1993 y lo desarrolla el decreto 1833 de 2016 decreto 1833 de 2016 el COMPES Consejo Nacional de Política Económica y Social es el que define los quintajes para evitar que el gobierno de turno como Hernán reprochaba haga haga politiquería con la política social cosa que intentaron hacer yo me acuerdo cuando Santos se lanzó a las elecciones y Uribe estaba saliendo de la presidencia que decía no si no vota por Santos se pierde familias en acción y se pierde el programa Colombia Mayor que creó el gobierno de Uribe porque lo cierto es que Álvaro Uribe fue el que implementó este programa en sus ocho años de gobierno entonces mucha gente decía no votemos por Santos porque si no nos quitan este programa eso me parece deshonesto desde el punto de vista democrático porque no se debe hacer politiquería con la política social por eso hay una entidad independiente digamos con cierto grado de independencia como el COMPES que le define al gobierno técnicamente hacia quien dirigir estos subsidios no hacia quien votó por el partido de turno sino hacia quien realmente desde la encuesta es clasificado como una persona en situación de vulnerabilidad aclaro este tipo de manejo de la política social como politiquería no solo lo hace la extrema derecha también lo hace la extrema izquierda en Argentina en Brasil pues no pero yo no diría que Argentina que los Kirchner sean extrema izquierda pero digamos los Kirchner en su momento utilizaron la política social como politiquería para amarrar votos con la amenaza de que se quitaban los programas también en Brasil hubo esa tentativa aunque yo creo que Lula no es de extrema izquierda para nada pero bueno entonces también se ha hecho ese tipo de manejos politiqueros tanto por la derecha como por la izquierda o sea ese manejo de la politiquería es de parte y parte hay que ser sinceros y no ocultar la realidad o sea no podemos idealizar los colores bueno entonces ese es un programa el programa Colombia Mayor y el otro programa del fondo de solidaridad pensional y el otro programa del fondo de solidaridad pensional es el programa de subsidio a la cotización recuerden entonces que esto se llama servicio social complementario que son dos programas el servicio social complementario fondo de solidaridad pensional que a su vez tiene dos programas el programa de subsidio al aporte y el programa de Colombia Mayor es el programa de subsidio al aporte las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la siguiente norma que les voy a decir permítanme un momento decreto 387 de 2018 que ya se los voy a poner en pantalla decreto 387 de 2018 eso también está en la ley 100 y fue reglamentado por el decreto 387 de 2018 las personas que cumplan ciertos requisitos 40 años de edad o más si son pertenecientes a los niveles unidos del CISBEN de acuerdo con unos puntajes vengan que aquí están los puntajes para mostrarles en la página de internet tienen que tener estos requisitos 40 años y menor de 65 tienen que tener mínimo 650 semanas cotizadas al sistema de pensiones tienen que pertenecer al nivel 1 y 2 del CISBEN de conformidad con estos puntajes establecidos en la resolución 3104 del 2018 tienen que tener esos puntajes del CISBEN pueden ser o concejales o personas normales trabajadores dependientes o independientes o también madres sustitutas del ICBF cuando son madres sustitutas no se les exige un número mínimo de semanas las 650 semanas que había yo dicho que como venimos se le exigen a las personas para poder afiliarse a este programa luego lo vemos no lo vamos a ver concretamente porque se vuelve muy engorroso pero simplemente lo que les quiero decir es que este programa porque estamos en una generalidad es que el Estado le subsidia la cotización a quien perdió el empleo el Estado le hace la cotización a que a pensión para que para que pueda llegar a la pensión de vejez a las semanas que exige el sistema a la pensión de vejez por eso se llama programa de subsidio al aporte o sea el Estado se hace parte y le dice mire yo le ayudo con un aporte cierto con un aporte para que usted no le quede tan cara la cotización al sistema de pensiones y pueda lograr esa 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 pensión tan anhelada lo que le falte cierto pues las semanas que le faltan entonces esto tiene unos requisitos más adelante los veremos pero esto existe quien administra digamos este programa bueno aquí está en la línea gratuita para comunicarse y hacer la afiliación por ejemplo una persona que ya esté muy próxima a jubilarse y que se quedó sin trabajo además pues de que tiene estabilidad laboral reforzada y podría pedir el reintegro por tutela pero si decide no hacerlo puede optar por puede optar por el programa de subsidio a la cotización llamar a esta línea y pues si cumplen los requisitos ya enviarán los documentos y le inscribirán en el programa pues obviamente esto es conforme la disponibilidad de recursos del gobierno a veces hay muchas personas en lista de espera pero se va depurando en la medida en que los que van logrando la pensión van liberando cupos entonces esos son digamos dos elementos de lo que son los servicios ahí les he explicado yo dos ejemplos de lo que son tres ejemplos perdón de lo que son los servicios ya les muestro la pantalla de lo que son los servicios sociales complementarios entonces para terminar ahí está lo que es el mecanismo de protección del cesante los BEPS y el fondo de solidaridad pensional con sus dos subprogramas programa de subsidio al aporte y programa el adulto mayor que son pues como los dos programas que tiene este fondo de solidaridad pensional bien esto está en la ley 100 de 1993 la misma ley 100 los trae en su articulado luego precisamos los artículos pero simplemente por ahora quiero que quede como claro entonces en Colombia la seguridad social tiene esa estructura ese es el esquema de la estructura de la seguridad social en Colombia para que les quede claro recuerden para que hagamos una recensión de lo visto y finalicemos la clase tenemos un sistema general de seguridad social integral que está compuesto por unos subsistemas que están señalados en verde sistema general de pensiones que está a su vez compuesto por dos regímenes el régimen solidario de prima media con prestación definida RPM administrado por colpensiones el régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS administrado por los fondos privados otro subsistema subsistema de seguridad social en salud que está compuesto por el régimen contributivo en salud administrado por las EPS y el régimen subsidiado administrado también por EPS del régimen subsidiado y un componente un tercer componente que se llama población vinculada por otro lado otro subsistema sistema general de seguridad social en riesgos laborales que es digamos administrado o integrado por las ARL y servicios sociales complementarios otro subsistema que son servicios complementarios a la política social que son por ejemplo entre ellos entre ellos el mecanismo de protección al cesante los BEPS y el fondo de solidaridad pensional queda claro lo visto en la clase de hoy si profe profe dígame profe usted nos va a compartir ese cuadrito doctor por favor claro yo se los puedo compartir tiene más cosas pero omitan todavía con lo principal eso si muchas gracias esa bueno quien tiene alguna muy clara su explicación profe de todo profe aló adelante profe este video va a quedar también guardado en youtube si profe gracias si aló hola profe me recuerdas por favor hay uno el régimen contributivo el régimen subsidiado y el otro subregimen como se llama perdón no es un tercer componente que se llama eso es un tercer componente que se llama población vinculada pero no es un régimen listo ah población vinculada listo gracias bueno hasta luego que estén muy bien hasta luego feliz día que se llama